Es algo bastante complejo, porque no estamos enfrentando únicamente a la derecha fascista que ha ido a meter al enemigo. Y rechazo por eso categóricamente las declaraciones de nuestro hermano vicepresidente del MASI-PSP cuando señala que el principal enemigo de nuestro instrumento político y el principal enemigo de nuestro presidente del instrumento político sería nuestro presidente constitucional de nuestro estado plinacional de Bolivia, Lucho Arce. Él no es el enemigo principal y no podemos confundirnos. No podemos pretender confundir a las bases con ir ajustamente de avanzar a misiones personales o con miras a avanzar a la expulsión de nuestro presidente. Eso no va a garantizar en ningún momento la continuidad de nuestro proceso de cambio y de nuestra revolución democrática y cultural. El enemigo principal de nuestro instrumento político no es nuestro presidente Lucho quien siempre ha sido una persona consecuente, una persona leal no solo a sus principios sino mientras se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas Públicas jamás guiado por una misión personal, jamás demandando un cargo, jamás demandando un puesto, jamás corrompiendo sus principios ni dejándose guiar por intereses o ambiciones personales. Ha sido una persona consecuente que ha desempeñado con responsabilidad todas las funciones que se le han encomendado hasta la última que le fue encomendada de salvar nuestro instrumento político con una candidatura tan compleja que nos puede enfrentar. Esa es la línea, esa es la enseñanza de quienes trabajamos junto a un hombre como el presidente Lucho Arce en un caso que le hace más de...